A mí me estaban llamando anoche, yo estaba haciendo una entrevista, señores, anoche, de lo que es, ustedes saben, del problema de los motoristas que tiene con Abinadel, que él había dicho que los motoristas eran una plaga. Y a mí me llamó un coronel que soltara eso en banda, que dejara esa entrevista y que no le estuviera dando candela al presidente. Pues mire, coño, usted se equivocó, buena mierda, coño. A mí nadie me va a callar la boca en este país. Usted está loco en buena mierda. Nadie me va a callar la boca porque este país es libre, independiente, para nosotros, coño, poder gritar por los problemas que tiene este país. Mucha gente haciéndose rico aquí en el país. Muchos haciéndose millonarios todos los días más. Y un grupo de pariguayos llevándose a los que nos trajo y cobrándose el impuesto y haciéndole de todo. ¿Cómo que no se puede hablar más de una gente aquí, coño? Usted está loco aquí. Nosotros los jóvenes tenemos que tratar de enfocar en que el país sirva, coño, porque ustedes se lo tienen tragado. Un grupo de ladrones y delincuentes y entonces quieren engañar el público y engañar a la gente. Abusadores. Nadie me calla a mí. Y el que quiera que me mate, a mí no me calla nadie ni con comida, ni con nadie, ni con cuarto, coño. Yo estoy haciendo esto de corazón porque me gusta y quiero que el país tenga, coño, algo que algún día puede decir el país. Alguien puede decir algo lindo, coño, en este país. Usted está loco en buena mierda.